¿Qué es el Festepe? De una compañía de África, tener a compañías de igual de muchas partes de Sudamérica y no, totalmente emocionados con todo esto, totalmente agradecidos con el pueblo directamente por todo este apoyo que siempre nos ofrecen y no, el Festepe está para servirles a todos, va el 11, el 14 de febrero y bueno, todos están invitados, es en el anfiteatro de la Plaza Pringles como siempre y se están haciendo las gestiones también con el local de auxilios mutuos. Bien, sin duda que el Festepe ya tiene su sitial ganado aquí en la provincia de Guaral y a nivel nacional y ha sido considerado como punto de cultura incluso por el Ministerio de Cultura. En cuanto a Senegal, es una nueva agrupación teatral que llega de tan lejos a Chancay. Sí, sí, estamos con todos los trámites, yo toda esta semana he estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque ellos para ingresar necesitan visas. Ahora ha habido un problema porque al ser un evento cultural, las visas tienen otro requerimiento, no tienen una visa turista y ahora el Ministerio de Cultura tiene que hacer el pedido para poder tramitar y que ellos puedan ingresar al país. Es loquísimo, pero en Senegal son 24 personas que tienen ya todo, pero no pueden proceder con las compras de los pasajes porque si no tienen visa pueden llegar acá y automáticamente los regresan. Y estamos con todo eso, o sea, estamos comunicando, igual ellos son, en Senegal no hay representación peruana, así que ellos no pueden pedir la visa ahí si no están yendo a Egipto. Desde Egipto ellos mandaron, han hecho todo el trámite para pedir las visas y nosotros estamos haciendo el trámite desde acá para que les otorguen las visas hacia la entrada a Perú. Bien, ¿y en cuanto a otras agrupaciones artísticas? Viene Ociclomáticos de Brasil, viene Impropio de Colombia, que son compañías que han venido antes, Acuerdo Teatral de Colombia con Jomber, Exército Contra Nada, Amarantas, La Malandra nuevamente viene a hacer un concierto y después diferentes compañías que están llegando al festival, Estorrendo Mudo, Los Hijos del Viento, Espacio Libre Teatro Contemporáneo Vuelve, que es una compañía que es una delicia verla. Es una compañía peruana de Lima, Vuelve Cientos Volando y más compañías que nos acompañan en este transcurso del evento. De igual manera, este año es premio a la compañía Ociclomáticos, la SIDA Ociclomáticos de Brasil, por todo el apoyo que hizo Alfe Estepe y es un premio que ha creado la compañía, nosotros Muñecos de Madera, que se llama el premio Compañía Ilustre, que es por toda la labor que ha ejercido dentro de Alfe Estepe, todo el apoyo y todo el intercambio cultural que ha sido desarrollado durante todos estos años y es el grupo que ha asistido cuatro años consecutivos al Alfe Estepe y que es el gran apoyo para haber crecido en todo este tiempo como festival.